El secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de los Centros Educativos, Ulises Díaz Ruiz, manifestó que el gremio está cansado de que la Dirección Regional de Educación no les reconozca la nivelación de incentivos laborales. Si bien en el mes de mayo suspendieron el paro de 48 horas, en esta oportunidad nada los hará desmayar en su intento de conseguir lo que consideran la justa nivelación. Nos habíamos suspendido incluso nuestro paro anteriormente, dándole la oportunidad a las autoridades para que gestionen algún beneficio en favor de los trabajadores, pero lamentablemente hasta la fecha nosotros no hemos visto ninguna solución a nuestras demandas, a pesar que el 18 y 19 de mayo nosotros suspendimos un paro programado por 48 horas, pero ante la propuesta hecha por el gobierno regional y no ha habido una respuesta favorable de las instancias correspondientes, nosotros ya hemos comunicado al director regional de educación, al mismo gobierno regional, de que el día miércoles 20 estamos en paralización de labores administrativas preventivamente, toda vez que estamos decididos a ir a una huelga regional indefinida, de no existir una solución a nuestra demanda. Señaló que este año se han incrementado 400 nuevos soles a cada trabajador por concepto de horas extras, sin embargo para los integrantes del sindicato este beneficio no ha sido concedido. Ulises Díaz anunció que existe en el gobierno regional un presupuesto entre 4 a 5 millones de soles, monto que según el dirigente es derrochado en pagar a trabajadores que accedieron a un puesto de trabajo de forma irregular. Anteriormente a los docentes se les pagaba después de 7 meses de trabajo, hoy día puntualmente se les paga porque fuimos en gestiones, nosotros para ordenar la economía del sector, y esa economía del sector que ha servido el año pasado para pagar deudas al magisterio o a los trabajadores por conceptos de AFP, ese presupuesto se está usando, ese presupuesto debe estar en unos 4 o 5 millones de soles que tiene la Dirección Regional de Educación, y eso se está ampliando ahorita en lo que están llamando bolsa de horas para hacer contratos irregulares, ahí hay denuncias múltiples en la cual se señala de que se están llevando a cabo concursos amañados. Finalmente el secretario del SUTASE dijo que no solamente se paralizarán labores para hacer respetar el derecho de los incentivos laborales, sino también el derecho al ascenso, ello porque existen trabajadores con más de 25 años de servicio.